oración por la salud de mi madre mi buen jesús tú que elegiste a la virgen maría como tu santísima madre el día de hoy estoy aquí pidiéndote con todo mi corazón y con toda la fe que hay en mi alma para que sanes a mi mamá así como tú cuidaste a la virgen maría y se la encomendaste al apóstol san juan te pido que cuides a mi madrecita devuélvele la salud padre santo tú bien sabes que ella es muy buena y que ha entregado su vida por su familia derrama una lluvia de bendiciones sobre mi mamá en especial concédele la alegría para que no pierda su sonrisa amén no pierda su sonrisa amén